hey mi gente que tal como están acá una vez más acá con el slot shopping mi gente aquí andamos una vez más acá en el casino ahorita vamos a jugar un poco estas máquinas ese es el dance el doble blasen así se llama esta máquina vamos a jugar un poco esta máquina vamos a meterle este tengo vamos a meterle 100 dólares adentro vamos a meterles 100 dólares adentro y vamos a ver que podemos ganar acá mi gente damos segundo aquí tengo 10 dólares de free play acá lo vamos a agregar 10 dólares acá tengo 100 dólares acá vamos a meterle una de a 100 acá adentro y vamos a jugar un poco acá de 176 acá la halo mi gente vamos a ver que vamos a ganar acá en esta máquina ojalá que vamos a ganar algo acá verdad esta noche necesitamos 3 este símbolo este símbolo necesitamos 3 para los bonos gratis vamos nada este Acá nos pagó $2.60 y algo Muy bien Vamos maquinitas Ojalá que vamos a dar algo bueno acá A ver mi gente Cuéntanos Que como han estado en esta En estos días Que es lo que han hecho mi gente Como pasar el fin de semana Verdad Espero que lo pasaron bien Esperamos que lo disfrutaron el fin de semana Verdad Pues hoy estamos Ya un día domingo acá Verdad Un día domingo pues Venimos por Unos regalos que nos dieron acá Miren nada más Para coser huevos nada más Y pues pase Y así A jugar un ratito acá verdad Un ratito acá y estas máquinas verdad Ojalá que nos van a dar algo Una ganancia Tan siquiera Algo para la gasolina En casa Verdad Vamos maquinitas Vamos Vamos Yo creo que este Yo me haré unas maquinitas aquí Que quiero jugarla Déjame buscar unas máquinas por acá Nada más que había gente sentada ahí Por eso que Que no pasé verdad Que no me senté ahí Pero ahorita voy a revisar otra vez ahí Nos pago 18 acá Cuáles son sus máquinas favoritas mi gente Este Pues acá hay variedades Máquina acá Ya nos dio el platillo arriba Ahora tenemos 14 dólares mini 37 el minor El major está en 839 Ah está ligrando Ojalá que vamos a hacer algo bueno acá Cuatro esquinas No puede ser Siempre el mini Siempre el mini Bueno De modo Nos dio el mini En total 17 Hemos perdido 4 dólares En el cielo Que metimos adentro ¿Verdad? Ayayayay Este símbolo Si paga bien Esta máquina Vamos Falta un pez Acá nada Buena Una jugada más Vamos a jugar un poco Al pirulais Acá Este La última vez Pues así yo Pues la verdad Gané como mil dólares El pirulais ¿Verdad? En estas máquinas Que están por acá Este Acá está el pirulais Ahorita vamos a sentar ahí Y ya la deben jugar unos cuantos salones más acá Y vamos a jugar el pirulais ¡Gracias! ¡Suscríbete! acá cuánto nos pagó nada mal nos pagó 72 dólares yo deseaba ganar el gran algún día vamos a agarrar el gran acá 12,425 está el gran acá y esta máquina, ¿verdad? bueno, ahora ya está jugado nos pagó algo bueno esta máquina ya iba a moverme otra máquina pero me pagó algo bueno acá con 100 dólares que metí, ¿verdad? y solo estoy jugando 1.76 nada más ya tengo una ganancia de 30 dólares ojalá que nos va a dar un bono por acá, ¿verdad? ni siquiera un bono que nos da y nos vamos a retirarnos, ¿verdad? así que donde quiera que nos están visualizando, mi gente saludos para todos en cada uno de ustedes que me están apoyando en este canal, ¿verdad? como Slot Chapin el que se están suscribiendo a mi canal, ¿verdad? el que ya están suscritos pues saludos en cada uno de ustedes donde quiera que se encuentre espero que se encuentre muy bien, ¿verdad? espero que disfruten conmigo acá acá en el casino, ¿verdad? y pues aquí andamos aquí jugando esta máquina acá ojalá que vamos a agarrar algo acá en esta esta tarde vamos vamos maquinita vamos 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 ya era hora que nos da un bono por acá, ¿verdad? bueno 20 dólares lo vamos a dejar y vamos a mover de máquina si no nos paga pues no no pasa nada por lo menos ya ya intenté suerte con esta máquina de dance ¿verdad? no, pues no nos quiere pagar pues no pasa nada vamos a jugar en otras máquinas por acá vamos uno más solo faltaba uno, mi gente para agarrar el bono ¿verdad? vamos unos días unos días jugadas más ya era tiempo que nos da un bono ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! faltaba unos cuantos vamos 5 dólares más vamos a dejar a 50 pero vamos a aumentarla a 2.64 cada halón la última la última halón bueno mi gente ya es todo no nos quise dar esta máquina vamos a retirar vamos a buscar otras máquinas mi gente saludo donde quiera que nos van a visualizar este pequeño video para ustedes y nos vemos en otro video